Amigos, gran momento de celebración, este retorno maravilloso con los guarros aquí en The Rock's Life. Bueno, me encanta, está toda la banda, casi toda la banda, está el tecladista por ahí dando vueltas, pero bueno, esto habíamos hablado... La nota no sale. La nota no sale. En el video seguro que sí. Habíamos hablado previamente de este gran regreso y se concretó, está en el medio del ensayo, debimos acopar aquí el ensayo de Rossi como les contaba, y bueno, bienvenidos aquí al canal de la música. Gracias. Alegría, obviamente. Totalmente. Yo estoy un poco dormido porque llegué hace un par de horas de volar, pero bueno, sí, muy lindo. Cuando decís volar, obviamente te bajaste de un avión, parece que estuvieras volando por la ciudad, así una suerte de Superman, pero bueno. Totalmente, no, no. Bueno, la verdad, muy contento, había mucha expectativa por esto, y se concretó, Javi, ¿no? Podés decir que es una realidad absoluta eso. Sí, la verdad que es re loco esto. Es buenísimo. Ayer estaba escribiendo la historia porque alguien me dijo, eh, un señor que está detrás de cámara me dijo, tenés que escribir tus impresiones de todo esto, ¿no? Así puedo armar una gacetilla. El gran Nico Tabela. El gran Nico Tabela, sí. Nuestro agente de prensa. Y me emocionaba escribiendo, ¿no? Lo que pasó en las últimas veces porque son 20 años de ausencia. Maldito, me abandonaste 20 años. Maldito seas. Cuando abandono, abandono de verdad. Y nosotros, bueno, estuvimos, sé, todo eso, sin vernos, pero bueno, a Castrito lo había visto también, pero como casualmente, ¿viste? Así, a él, no sé, también mil años. Y el zurdo, a la Guibet, bueno, nosotros siempre seguimos juntos prácticamente en todo este tiempo. Mirá que lindo que están todos igual, me voy a correr un poquito mientras la cámara me sigue, todo. ¿Cómo fue un poco este...? Perdón, Javier, que te pongo el perfil en el naso, no hay problema. Bueno, les voy a preguntar cómo fue este regreso, ¿no? En realidad, más que el regreso, el reencuentro, ¿no? De todos, después de estos 20 años, estas dos décadas, que hablaban un poco Javier recién. Mirá, no, fue, la verdad que fue muy loco y fue muy lindo a la vez, porque la cosa fue rápido así, más o menos. Che, veníamos con Javier en la camioneta, dice, ¿qué será de la vida de Gitano? ¿Qué será de la vida de Dani, de Marcelo? Y bueno, le digo, yo tengo un teléfono de Gitano, le digo, ¿por qué no lo llamamos? Él le mandó un mensaje, ya después hablamos con Dani, Marcelo, pum, y nos juntamos. Y cuando nos juntamos, fue como si no nos hubiéramos separado, ¿viste? Como si el tiempo no hubiera detenido en el momento en que no estaba más la banda y... Así fue, así fue. Un día dijimos, bueno, vamos a comer un asado, nos juntamos con Javier, y ahí se armó todo, ¿viste? Bueno, pam, ¿qué hacemos? Listo, bueno, los temas, vamos a grabarlo de nuevo, pam. Arrancó todo así. Y fue volando, creo que, vertiginoso, ¿viste? No, aparte es lindo que no fue la locura de un domingo, de un asado, ¿viste? O sea, no quedó ahí, sino que todo lo que fuimos hablando se potenció con las sucesivas conversaciones y todo fue para adelante. Y bueno, y acá estamos, ya un paso del regreso definitivo. Bueno, ¿cómo fue un poco también volver a tocar las canciones? Porque tienen, como estábamos escuchando fuera de cámara, obviamente ya van a estar escuchándolas seguramente en breve cuando salga la banda full y demás, pero están como más a jornadas, están más lindos, suena más lindo todo. O sea, Javier, cuando las arreglaron le dieron una forma quizás más actual, ¿viste? Pero yo las sigo escuchando, las sigo tocando y son esos temas que me emocionaban hace 20 años y bueno, tienen quizás otro formato, algo más contundente. Y bueno, para adelante. Yo también, como fue, me encontré un día en un grupo de WhatsApp, yo estoy en un grupo de WhatsApp, vuelta a Guarra, ¿viste? Y ahí empezaron a aparecer. Y bueno, así fue la cosa. Fue realmente una emoción así del reencuentro y la realidad de que el tiempo no pasó. No es cierto que no pasó. El rock es atemporal, amigos. Javi, también, obviamente hablamos de las canciones y todo, pero cuando se encuentran con el público ese que también nos está esperando, muchas generaciones nuevas que no han visto a los guarros por una cuestión obvia, que son de veinteanieros, ¿cuáles son las expectativas de ustedes para con el público? Vamos a romperle la cabeza a todos, por decirlo de una manera muy elegante. Muy elegante, ¿eh? Muy elegante. Tenés un pelito acá. Sí, muy elegante. Ay, listo, ya está, ya está. Mirá, en realidad, a mí esto me da la sensación, no sé si, corríjame si me equivoco, es algo personal, pero probablemente lo compartamos los dos por lo menos, que vivimos muchas cosas juntos y muy intensas y después de este break nos volvemos a juntar y lo que yo sentí en el primer momento fue como una especie de euforia, ¿viste? Como si fuese el momento más alto de una carrera, ¿viste? De un laburo. Mirá que ya están muy experimentados ustedes, pero para que lo digas así, esa nueva energía, esa nueva sangre también, ¿no? Lo que pasó también fue que arrancamos produciendo los viejos temas, pero los viejos temas son nuevos ahora, o sea, vos lo escuchás y son muy contundentes las versiones de ahora, son incluso como más naturales, más crudas de lo que eran en su momento y tocarlos es un placer total, entonces nos juntamos, ensayamos un poquito, fuimos al estudio, grabamos, grabamos muchísimo con él, hablamos muchísimo sobre la producción, todo con 11.000 kilómetros de distancia, el resultado de eso, que es un disco que va a salir el año que viene, es tremendo, o sea, es tremendo. Vamos todavía, vamos todavía, porque vamos a la ruta, vamos todavía. Es muy contundente eso y nos juntamos a tocar y yo lo que siento es que como si hubiésemos armado la super banda de mi vida o de nuestras vidas, a título personal, ahora. Era, no sé, en el mes de marzo, ponele, ¿no? Que fue cuando nos reencontramos y está buenísimo, lo que va a pasar en el escenario va a ser tremendo porque nosotros somos 20 años mejores, o sea, no solo más lindos, sino también mejores. Esa es la verdad. ¿Te corrijo? Casi todo, casi todo más lindo, perdón. Muy lindo. Sí, es como si tuvieses conservado en criogenia, hijo de puta. ¿Cómo hiciste? Totalmente. Después te cuento. Ok. Bueno, entonces, ya está todo arreglado, acá está el señor tecladista que se va a... Podés poncharlo, si querés, también, ¿eh? Mirá, acercá, saludame, saludame, porque estás comiendo y todo, pero saludame. Vecino del barrio, de mi ex barrio. Bueno, la verdad es una emoción, se consumó, amigos, ustedes lo pidieron, ustedes lo tienen, los guarros, más vivos que nunca, están de vuelta. It's back. Vamos a romper culo como loco, hijo de puta. Vale, esa es la verdad. Oh, oh. Gracias.